Bueno, pues vamos a hablar un poquitico del cambio climático. Les voy a mostrar tres videos que nos enseñó Elvira Carles, que es la directora de Fundación Empresa y Agua, representante ante la ONU para el tema del cambio climático. Y pues me pareció súper interesante, sobre todo porque para nosotros creo que puede ser de mucha utilidad en cómo nosotros generamos una reflexión. Ay, perdón. ¿Están escuchando? Sí, Liz. ¿El video lo están escuchando? Ah, no, el video no. Ok. Va, yo no. Perdón, es que me olvido que tengo que compartir sonido también. Listo, ahí vamos. 31, ¿vale? Donde en el mundo había solamente dos millones de, o sea, dos millones de toneladas en todo el planeta, ¿vale? Y como vemos, por aquella época las emisiones empezaron a generarse en un país, en Inglaterra, con la revolución industrial y se fueron expandiendo a lo que es Europa y sobre todo a la costa este de Estados Unidos. La coloración nos va marcando, empiezan las emisiones en el color azul, pasa verde, amarillo, anaranjado y rojo, estamos en el año 1930, 1940, vemos que ya tenemos muchas emisiones en muchos países y ya empezamos a ver algunas zonas anaranjadas, 1990, va muy rápido del video, y ahora ya unas zonas anaranjadas y rojas, sobre todo en los dos de Asia. Termina en 2010, no importa, han pasado 10, 12 años, pero el mensaje de este primer video es ya ahora, yo creo que no hace falta repetirlo, es decir, pondremos el segundo video. Hemos visto que con estos 230 años las emisiones ya las tenemos en todo el planeta. Ese es el primer video que quería compartirles, en donde pues se muestra cómo empezamos el tema de las emisiones en el planeta, y bueno, las emisiones son todos esos vapores, digamoslo así, que estamos lanzando a la atmósfera por el tema de la industrialización, la extracción de petróleo y todo el tema de industria, que empezó con Inglaterra. Bueno, ahora les voy a presentar el siguiente, el segundo video. A ver, que, eh, compartir pantalla, listo. Que lo tenéis numerado como tres, vemos, eh, el trabajo concentrado en un solo año. Si fijáis en la fecha de abajo pone 2006, enero, día 21-22, que estamos viendo en este momento. Cada segundo de este video es la evolución, cada segundo de un día, de cómo evolucionan las emisiones en nuestro planeta. Aunque sea un trabajo realizado en el año 2006, es repetido cada año exactamente igual. Es decir, las emisiones que les damos diferente coloración a los diferentes gases, vemos cómo principalmente se generan en el hemisferio norte. Si os veis la gran concentración de colores, rojos y anaranjados, nos da la dimensión de la importancia de esas emisiones. Estamos muy acostumbrados y conocemos las, cómo se mueven por el planeta las diferentes corrientes en los océanos, y aquí vemos en este video cómo se mueven las diferentes corrientes de los gases en nuestra atmósfera. Ahora estamos en el mes de junio, si os fijáis, y parece como que se va limpiando un poco la atmósfera. Fijaros que está desapareciendo el color rojo y el color anaranjado, y tenemos como muy claro todo lo que es el hemisferio norte principalmente. Podemos ver las costas de Alaska, del norte de Rusia, de la tundra rusa. Estamos en el mes de agosto. Ahora, si os fijáis, únicamente tenemos colores rojos y anaranjados en el centro de África. Eso se debe a las temas de los grandes pastos que hay en África. Y podríamos decir que tenemos la atmósfera más limpia en el verano del hemisferio norte, que coincide con el invierno austral del hemisferio sur. Pues ahora, en julio, en agosto, principios de septiembre, o septiembre que estamos ahora, vemos la situación de un planeta realmente limpio. Y en cambio, entrando ya en el mes de octubre, y los siguientes meses de noviembre y diciembre, veremos cómo llegamos a un planeta, hablando del movimiento de los gases y la cantidad de gases que tenemos, cómo teníamos al principio del vídeo que era el mes de enero. Entonces, como luego tendremos un apartado para preguntas, dejar que os explique ahora un momento qué es lo que está pasando en este planeta. Es decir, me voy a hacer yo con una especie de pregunta-respuesta porque quiero que encontréis la solución. Es decir, yo te diría que incluso si se termina, que lo puedas volver a poner, porque me parece como bastante interesante. Normalmente, cuando tenemos una interacción directa en las clases, yo suelo preguntar a los alumnos de cualquier edad o formación, qué es lo que pasa cada año, porque este ejemplo se repite todos los años, qué es lo que pasa en el hemisferio norte principalmente, donde hay gran acumulación de gases, y en los meses de invierno. Y la respuesta suelen ser que evidentemente con el frío hay mucho consumo de energéticos y emisión de gases debido a la calefacción. Es la época en que las escuelas, las fábricas están a pleno rendimiento y evidentemente que la gente se mueve, se moviliza y se generan muchos gases. Y el hecho de que los meses de nuestro verano en el norte del planeta que coincide con los meses de julio-agosto y principios de septiembre tengamos una atmósfera completamente limpia, pues es la coincidencia de que las escuelas están cerradas y muchos trabajos también están cerrados porque es el periodo vacacional. En realidad, esto es parte de la respuesta o parte de la solución, pero la respuesta real es que lo que pasa es que en la primavera del hemisferio norte, por allá el mes de mayo-junio que estamos viendo ahora, cuando dejan o desaparecen las nieves de Alaska, del norte de Canadá o del norte de Rusia, todas las grandes pasas boscosas que absorben los árboles que han dejado la nieve y empiezan a sacar sus hojas, esas hojas absorben todos los gases que para ellas son alimento, para los árboles, y con la fotosíntesis lo que devuelven a la atmósfera es oxígeno. De manera que los árboles, las bases boscosas, los arbustos incluso, gracias a la fotosíntesis, consiguen cada año limpiar todos esos contaminantes que tenemos en la atmósfera, todos esos gases que a ellos les sirven de alimento y nos devuelven a cambio de que ya nos devuelven oxígeno. De manera que tenemos una atmósfera tan limpia como la que podemos ver ahora en estos momentos, que es el mes de septiembre. Aprovecho y me gustaría decir que sí que es verdad que tenemos un gran pulmón que nos ayuda a limpiar el aire, que es la Amazónia, en Brasil, Brasil y Perú y los países vingantes. Pero en realidad, a nivel mundial, digamos, no solamente el gran pulmón de América, evidentemente es Brasil, pero a nivel mundial, el gran pulmón que ayuda muchísimo es la gran extensión que tiene la tundra rusa, que supera en hectáreas, que es en lo que pueden ser los vestes de Canadá, Alaska, incluye la zona de Brasil. Entonces, el gran pulmón que nos ayuda principalmente en esa limpieza es la tundra rusa, que con el cambio climático está plenamente operativa y antes de unas décadas atrás no habrá ser. Entonces, este es... Esa es la segunda. ¿Hay preguntas de ese segundo video? ¿O no? Seguimos con el siguiente. Luego, entonces, vamos para el siguiente. Les voy a compartir otra vez. Hoy, ahora no me acuerdo cuál era. Ah, sí, este viene. ¿Se está viendo la pantalla de YouTube? Sí, Liz. Ah, listo. Gracias. Se va a ir moviendo, no os preocupéis. Las diferentes franjas son los diferentes países. Fijaros que arriba de todos está Estados Unidos. Estamos en el año 1870, ahora, y tenemos Estados Unidos, Inglaterra. En aquella época eran los grandes emisores del planeta y eran donde empezó la revolución industrial. Y por allá abajo, ya en cuarto o quinto lugar, vemos una China, una India, que ya está en tercer lugar, pero que está superada por Alemania. Los diferentes colores de las franjas son los diferentes gases con efecto invernadero, desde el CO2, el metano. Tenemos ahora una pelea entre Inglaterra y Alemania, veis que se está moviendo, segundo o tercer lugar del ranking, ¿vale? Me parece también muy interesante la parte de abajo de la gráfica, ¿eh? Son los millones de toneladas. Hemos empezado con 1.500, estamos ya en 3.000, ahora parece el 3.500, ¿vale? 4.000, es decir, conforme vamos avanzando en los años, claro, es una gráfica que hay que mirar varias cosas, ¿eh? Seguimos todavía en Estados Unidos. Arriba veis ahora Rusia, Alemania, Inglaterra ha bajado para abajo, China está tomando posiciones. En 1970 y poco, China está ocupando el tercer lugar, por debajo de Estados Unidos y de Rusia. China va creciendo mucho, que os fijáis, está adelantando Rusia, adelanta Rusia en el 92, ¿vale? Rusia y los otros países no es que emitan menos, es que como por abajo vamos creciendo los millones de toneladas, estamos en 14.000 y en el año 2000 China ha subido arriba, ¿vale? Y se ha parado en 2016. Bueno, ese es como un proceso que quiero contarles y ahora les voy a mostrar la explicación que nos da, ahora se me olvidó el nombre de la conferencista, Elvira, del por qué estamos sufriendo de lluvias inesperadas. ¿Vieron lo que pasó en Alemania y en Canadá? Bueno, entonces aquí va la explicación. Yo os decía, fijaros en el polo norte, estos colores blanco-azules para, de una forma muy sencilla, está un poco borroso el vídeo, pero entenderéis. Los colores azules es agua, como más azul o más claro o más oscuro es la temperatura del agua, pero es agua. Lo blanco es hielo. Entonces, lo que os decía antes, en tan solo 30 años, 25 o 26 años, que es lo que dura este vídeo, hemos perdido dos terceras partes de lo que llamábamos hielos continentales, es decir, el hielo que siempre era hielo, ¿vale? Y lo que se ha generado es una gran masa de agua muy fría que va bordeando Groenlandia y esa masa de agua fría ha generado una corriente que ha partido las diferentes corrientes que teníamos en el Atlántico. Eso tiene varias consecuencias. Este fin, lo podemos volver a poner este vídeo, ¿de acuerdo? Una de las principales consecuencias que las está sufriendo plenamente Europa es que al romper las corrientes atlánticas, nuestro clima está variando. Es decir, nosotros nunca en Europa, y sobre todo en Centro Europa, nunca teníamos lluvias torrenciales durante el periodo de verano, digamos en los meses de julio y agosto. Y ahora todos los años repetidamente tenemos una serie de lluvias torrenciales que hacen inundaciones en toda Centro Europa, ¿vale? Pero el motivo principal o lo más malo que produce la pérdida de hielo y la generación de esta corriente de agua fría es que esta corriente llega a Centroamérica y allí se encuentra con una tierra muy caliente y genera esos ciclones y huracanes que todos conocemos que son tan terribles, es decir, que destrozan, que arrancan palmeras, que rompen casas y que tantos problemas nos están dando. Hablando de esos ciclones, yo diría que antes teníamos del orden de un ciclón de magnitud 5 cada tres años y ahora tenemos al revés, 5 ciclones cada año, ¿vale? Es decir, o tres o cinco ciclones cada año. Entonces, la consecuencia de algo tan pequeñito y que a pocos nos importaba porque en el Polo Norte apenas no hay habitantes y siempre pensábamos pues si se queda sin hielo el Polo Norte, pues pobres osos, a nosotros poco nos importa, realmente nos está produciendo es la consecuencia pues de que la zona Centroamérica-Caribe sea de las más afectadas por los efectos del cambio climático con esos huracanes, esos ciclones, esas lluvias torrenciales porque precisamente esa agua tan fría o esa corriente fría se está encontrando con una tierra mucho más caliente y en la parte europea a los que estamos conectados de esta parte del planeta pues nos implica las grandes lluvias, inundaciones que tenemos. Yo creo que habiendo visto esto, Estefi, con la explicación... Y ahora les voy a compartir ya el último, ay perdón, el último que ya es para dónde vamos, o sea, qué va a pasar si no hacemos algo al respecto. Pasamos al último vídeo, que para mí quizás es uno de los más interesantes porque este sí que nos habla a futuro, es decir, hacia dónde vamos y en cambio estos cuatro primeros hemos visto un poco los efectos que hemos tenido. Este cuarto vídeo, este quinto vídeo que ya es el último, es un trabajo hecho entre el National Geographic y la NASA y lo que han hecho es una proyección a nivel mundial en el planeta de, si no ponemos medidas, con el aumento de temperatura, con los efectos que está teniendo desde el hielo, sobre todo de los glaciares, pues hay algunas zonas del mundo, algunas partes, como vemos ahora Australia, que van a estar inundadas, es decir, que el mar, los océanos las van a desbordar. Entonces, vamos viendo diferentes partes del planeta y el hecho de que salgan algunas ciudades costeras, la mayoría, con el nombre significa que de una forma total o parcialmente se ven afectadas. Totalmente como Dakar, que va a quedar dentro del agua o algunas zonas de aquí de la península arábica y la India y China son dos países muy afectados, fijaros en la costa de Mumbai o Calcuta, que también queda dentro del agua. China es un país que está a un nivel muy bajo sobre el nivel del mar y vemos como ciudades como Shanghái, como Pekín, quedan inundadas o Beijing, están muy lejos de lo que es la costa. En los que sois de Argentina, como Stefi, pues conocéis el río de la Plata y pues ver un poquito como el océano Atlántico entra hasta bastante al interior. Los que seáis de las zonas Centroamérica o la Florida o incluso la zona de California, pues veréis ahora cómo esas ciudades que van saliendo en el mapa quedan realmente afectadas. Bueno, pues eso era lo que les quería compartir. Ahora, Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, bien. Entonces, la reflexión que traigo esta noche es acerca del cambio climático. No sé si hay dudas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos? ¿O quieren? Que va a haber que aprender a nadar. Ay, sí, impactante. Como a tener que ser anfibios. Ay, sí, yo les confieso que yo estuve así como muy, como muy, ¿cómo se dice? Triste, conmocionada, pero después dije no. Sí. No, no podemos conmocionarnos. Entonces, es la generación. Vi después otro, un TED, una charla TED, que era un señor argentino diciendo, esta es la generación que va a definir qué va a pasar con la humanidad. Porque si nosotros seguimos con esas emisiones, van a desaparecer el 50% de las especies. Y dentro de las especies estamos los humanos. Pero lo chévere es que podemos cambiar en este momento esa perspectiva. Y cómo, cómo podemos cambiar esa perspectiva. Para mí, es el tiempo de la artesanía. Y yo lo digo en serio, de verdad. Nosotros podemos inspirar ese cambio. Y de hecho, los valores de la artesanía están ahí. Y entonces, bueno, no sé si queremos hablar un poquito de cómo podemos inspirar eso. Y bueno, y pasamos a otro tema. ¿Quieren que nos vayamos a salas o lo hacemos acá? No, estamos muy pocos. Hagámoslo acá. Yo, cuando hablas del tiempo de la artesanía, pienso en que hace unos años nos parecía muy gracioso la cultura Amish. ¿No? Que veíamos que construían las casas con madera, que hacían ensambles, que sus vestimentas la cosían ellos. Y todo eso que hay en varias zonas. Sé que hay en Brasil, en Chile, pues en Estados Unidos. Pero yo creo que sí, pues el tiempo de la artesanía, porque estamos volviendo a lo elemental, a lo simple. Aquellas cosas que podemos hacerlas a mano y que podemos emplearlas sin mucha tecnología y que no contaminan. Que estamos, pues pienso que sí, que en cierta forma estamos haciendo un ciclo de retomar aquellas cosas. Muchas gracias. Sí, yo pienso también que la importancia de saber utilizar los materiales, de no desperdiciar mucho y ante todo hacer un buen uso de lo que es la tecnología. Porque, pues hay veces que se exagera con esta parte y entonces entramos en volvernos industriales y en empezar a hacer la parte de la contaminación, que eso es lo que no nos conviene a nadie. Entonces, la artesanía es algo importante porque nosotros todos lo hacemos a mano prácticamente. Es muy poquito lo que utilizamos de maquinaria mecánica. Entonces, eso da pie para que nosotros podamos mejorar en la producción y mejorar en el ambiente. A mí hace unos días que vengo pensando cómo hacer esto, ¿no? De despertar conciencia o de generar como donaciones a partir de la compra de una artesanía, ¿no? Como que, porque me lo empecé a pensar cuando hemos visto la herramienta esta de búsqueda Ecosia, creo que era. Que a partir de 50 búsquedas ellos plantaban un árbol, ¿no? Entonces, es como hacer algo más activo, no solamente desde el discurso, sino que de alguna forma podamos pensar qué podemos hacer a partir de que una persona compre una artesanía, qué podemos hacer de impacto, ¿no? Para que esa persona participe en ese impacto y nosotros podamos ser vehículo de eso. O para una comunidad, o para un lugar, no sé, vengo dando vueltas con eso, no puedo cerrar el tema, ¿no? Porque a lo mejor deberíamos hacer algo activo. Sí, yo siempre les hablaba que para mí, por ejemplo, cuando hablábamos de servicios, siempre es qué podemos hacer, ¿no? Qué podemos dar de nosotros para, para que sea, que no se quede en el discurso, para que sea práctico, para que lo demostremos. Y estoy de acuerdo, precisamente me invitaron a una, a un programa de televisión, a hacer una entrevista. Y antes entró una niña y empezó a hablar la niña y ellos están haciendo un proyecto que se llama Siembra un árbol. Y es un grupo que están tratando de reforestar aquí varias zonas. Yo me acerqué cuando ya terminó porque la verdad era una niñecita con una fluidez para expresarse muy buena y me sorprendió. Y además, pues me pareció lindo el proyecto que lleva en la idea de sembrar, recuperar una zona y sembrar 5.000 árboles. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. Yo nací en un sitio que se llama Briseño, que quedaba al pie del volcán Galera Esqueda. Y por temas de seguridad, el gobierno lo declaró zona de alto riesgo y nos desalojaron, nos tocó salir. Y entonces, pues de niña, era solamente la casa nuestra, que era la tinta de mi abuelo. Mi papá la urbanizó y se fue llenando, pero ahora fue el retroceso. Tuvimos que salir, las casas las tumbaron, fue bastante como doloroso. Pero entonces, cuando la niña acabó de salir, me acerqué y le dije, mira, cuando yo era niña, en ese lugar había muchísimos animales, había puercoespina, había ardillas. Y entonces le dije, ¿por qué no le dices eso? Lo que tiene abandonado la alcaldía, que si ustedes pueden ir a esa zona a reforestarla. Entonces, pues a mí me encantaría rescatar esa zona con vegetación nativa, con algo así. Porque yo digo que sembrar un árbol, empezar uno a recuperar la flora y la fauna es vital. Entonces, no sé si de alguna manera pudiéramos llegar a algo así. ¿Amparito? Hola, ¿Amparito? Hola, aquí estoy pensando y me quedo muy preocupada. Bueno, como me dijo una vez una amiga mía, me dijo, Liz, no te preocupes, ocúpate. Me gustó tanto. A mí me gusta mucho lo que Verónica está proponiendo y escuchaba a los expertos diciendo que si uno quiere reforestar, hay que reforestar con temas nativos. Entonces, me gustó lo que Verónica está diciendo. A mí me parece que puede funcionar. Y bueno, ahí entre todos lo vamos maciando. ¿Qué opinan? Y sí. ¿Sabes que el año pasado en la pandemia, como uno cuando yo, que siempre he trabajado en oficinas, yo no vivía en mi casa prácticamente, ¿no? Vienes a la noche a dormir y ni ves lo que pasa a tu alrededor durante el día. Claro, y empecé a observar un montón de cosas aquí en mi casa y entre esas que me daba el sol todo el tiempo y no tenía plantas, no tenía plantas. Y planté 30 árboles el año pasado. Y yo nunca había plantado un árbol, siempre tenía plantitas y toda esa historia. Y fue como criar un hijo prácticamente, porque los miraba todos los días, que cómo estaban. Ahora están muertos de frío ahí, todos pelados. Pero bueno, es toda una experiencia también. Es plantar un árbol. No es lo mismo que tener una plantita en una maceta. No, hasta desde la experiencia, lo digo, de plantar un árbol. Y de ver los árboles que están aquí, que no sé cuántos años deben tener, ¿no? Porque los árboles no se van más, se quedan ahí para siempre hasta que viene alguien y los sacan. Qué hermoso, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues miren todo lo que salió hoy. Y yo pensaba que nos íbamos a demorar disque 7 minutos. Llevamos 40. Liz, mi hija es geógrafa. Y resulta que ella participó en el 2018 en un programa de reforestación. Acá en el departamento de Nariño y en el Valle. Acá en el departamento de Nariño, ella fue al charco con un programa de reforestar 5.000 árboles. Y pues tuvo eco en la alcaldía y en los funcionarios que lograron hacer ese proyecto. Igualmente lo hicieron también acá en San Pedro de Cartago, cerca de la Unión Nariño. También hubo, se reportaron, creo que fueron 2.000 árboles. Y luego se fue a San Pedro del Valle. Y en el Valle también hicieron el mismo trabajo. Allá también sembraron 5.000 árboles. Estaba un poco triste porque en San Pedro del Valle, cerca de donde ellos empezaron la reforestación, empezaron a tumbar alguna clase de vegetación para la construcción, si no estoy mal, de una vía y de viviendas. Entonces, él decía, pues el trabajo que nosotros hicimos parece ser que no va a resultar lastimosamente. Bueno, pues sí, esas cosas suceden. Sin embargo, pues ya Verónica nos puso sobre la mesa una propuesta. Vamos, si quieren, a comunicarse al resto de las personas y hagámosle. Yo digo que vamos haciendo, vamos haciendo, ¿no? Pues digo yo, no sé. Sí. Sí. Genial. No es como decía María del Carmen, ¿no? De pronto enlazar, por ejemplo, un producto nuestro con una siembra o con algo así. No, no solo por, pues que no sea por marketing, ¿no? Sino que sea porque también nosotros queremos hacer una labor. Sí, me gusta tu iniciativa. Lo podemos de pronto amarrar a los diseños que están desarrollando para Yael Artesano y lanzar la campaña en ese, en el marco de Yael Artesano. Pues ahí miramos. Se me ocurre. No sé. Yo estoy de acuerdo en lo que debemos actuar. Necesitamos acción para ver resultados. Bien. Hoy entonces, pues, se suponía que era cortico. Nos quedan tres minuticos porque usé un link de esos que son gratuitos. No sé si cerramos hoy ahí o si quieren seguir y armamos otro link, como quieran. ¿Quieren seguir? Por mí, sí, pero como quieran. Si están cansadas o algo, pues como quieran. Yo sí quisiera seguir un ratito, cosa que le demos un poquito más de forma. Bueno, los que no pueden o están cansados. A mí me descansa estar aquí. Sí, a mí también. Me fascina este espacio. Entonces, Amparito y Edgar, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Quedémonos otro ratito. Sí, yo no tengo problema. Ah, listo. Entonces, ahorita que se cancele este link, les vuelvo a enviar otro, ¿vale? Ok. Bueno, María del Carmen, tú que nos hiciste esta reunión tan bacana que me gustó tanto de la retro. ¿Cómo, cómo, bueno, no sé, cómo se te ocurre o cómo se les ocurre a ustedes que podemos darle un poquito de más forma a lo que ya tenemos entre manos respecto a la campaña de árboles? Yo estaba pensando ahí cuando Vero hablaba que, bueno, que es una idea, ¿no? Que o puede ser como una colaboración voluntaria de los que participen, ¿no? Donando un árbol o que la entrada sea la compra de un árbol, ¿no? Que no sé cómo es el tema de que hay que recaudar, pero bueno, a lo mejor si no es monetario, que bueno, que se pueda comprar un árbol y que lo donen para uno o los que quieran, ¿no? Pero bueno, también todo eso tiene que tener como un plan, una devolución, un seguimiento, mostrar, ¿no? Bien, un plan bien hecho para que, porque a los árboles después hay que cuidarlos, ¿no? Y tienen que crecer y tienen que continuar ahí como que sean los benefactores de ese lugar. Sí, por eso me gusta que, que Verónica, Verónica dice que le gustaría como hacer algo allá local y no sé si, Edgar, no sé si tu hija de pronto nos puede dar luces de cómo sería eso, porque yo de verdad que no, jamás he tenido una experiencia de esa, si yo no sé cómo sería, me encanta la idea que sea entrada, o sea, para entrar se compra o qué sé yo, no sé cómo sería eso, esa idea me gusta mucho. Sí, a mí también, yo, yo digo pues como, como si igual, lo que dice María del Carmen, No sé si igual, lo que dice María del Carmen,